Dice, en una editorial hay dos máquinas, A y B, que encuadernan 100 y 900 libros al día. Ya no voy a coger otro. Además, se sabe que la probabilidad de que un libro encuadernado por A tenga algún fallo es 2%. El 10% es encuadernado por la máquina B. Máquina A, máquina B. Entrelado en cuadernas, 100 y 900 libros al día. La A es encuadernada 100, por la probabilidad de que encuadernada es 100 de mil, y de encuadernada B, 900 de mil. Porque en total hay mil libros encuadernados. Un décimo y nueve décimos. Además, se sabe que la probabilidad de que un libro encuadernado por A tenga algún fallo es del 2%. O sea, de que tenga fallo es 0,02, y de que no tenga fallo es 0,98. Y de esta que tenga fallo es, el 10%, uuuh, qué máquina, 0,1, 0,9. Sería la razón libre, o calculo la probabilidad de que no sea defectuoso. O para que no sea defectuoso. ¿Cómo? De que no falle por 0,98 por un beso, uuuh, más... 0,1 por 0,98, que no falle por aquí, y que no falle por aquí. ¿Cómo? Y ya está. A ver tú. En el examen, ya tenéis... Ya sabéis que podéis hacer un ejercicio en 3 minutos. Y bien. Bueno, ¿cómo lo va a poner según tú? Imposible, ¿no? Si es defectuoso ya la probabilidad de que habéis decidido encuadernado por la máquina A. Sabiendo que falla, que salga de la A. Esto es, probabilidad de que salga de la A y falle, partido de la probabilidad de que falle. De que falle es... Lo que os dije el otro día. Si habéis calculado de que no falle, de que falle es 1 menos esto. O ahorráis un trabajo que no vea. Y de que salga de la A y falle es 0,1 por 0,02. Ahora voy a decir que eres... Vamos. Que no te de dé de comer. Que no te de dé de comer. Que te tengan cerra. Gracias. Gracias. Gracias.